Amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión presentamos los grandes avances de las magnas obras que el presidente de México está construyendo en diferentes partes del país. Como es de costumbre, cada lunes de cada semana se presentan en la mañanera los grandes avances de estas grandes obras que se desarrollan en el país, para que el pueblo de México esté bien informado. Amigos y amigas, suscríbanse al canal y compartan nuestros contenidos. ¡Veamos! En el Istmo de Tehuantepec viven alrededor de 2.4 millones de personas. Mediante la modernización de la infraestructura, las y los habitantes de la región podrán comercializar productos a otras partes de México y el mundo. A continuación se informa el avance de obras a 6 de diciembre de 2021. En el puerto de Salina Cruz continuamos la construcción de 1.6 kilómetros de rompeolas oeste. La creación de elementos de concreto tiene un avance del 48%. Al día de hoy hemos colado 6.287 elementos, los cuales serán utilizados al final de la obra con el propósito de reforzar la construcción y disminuir la energía de las olas. La rehabilitación de las vías en el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec continúa. En el tramo 1, cortamos y afinamos el terreno con ayuda de una motoconformadora. Alineamos los durmientes y montamos los rieles con apoyo de una grúa. Finalmente verificamos el buen funcionamiento de la nueva vía. En el tramo 2, trabajamos la medición y el ajuste de los rieles por medio de un proceso de soldadura luminotérmica. En el tramo 4, preparamos los cruces viales. En el tramo 5, desmantelamos la vía antigua y preparamos el terreno por medio de excavaciones y el retiro de tierra. El avance general de la rehabilitación es de 66%. Entre el Océano Pacífico y el Golfo de México, el programa Istmo dinamiza la economía de la región de manera sustentable, procurando el bienestar de las y los habitantes del Istmo de Tehuantepec. Tren Maya, reporte de avances. Semana 56 de 157. En el tramo 1, continuamos con las labores de 79 obras de drenaje transversal. En Balancán, Tabasco, avanzamos con la conformación de terraplén. En el Águila, continuamos con el subyacente. Hemos finalizado 71 kilómetros de terracerías y tenemos en ejecución 41 kilómetros. En el tramo 2, en Poc Boc, Campeche, en colaboración con el INAH, descubrimos un espacio prehispánico sacro. En este espacio se ubicaron dos altares, un monolito con la forma de un caparazón de tortuga y también una cabeza trabajada en roca. Los hallazgos fueron recuperados y se encuentran en un taller de restauración. Al día de hoy, tenemos registro de 18,325 hallazgos arqueológicos en toda la ruta del Tren Maya. En el tramo 3, en Jalachó, Yucatán, finalizamos la conformación de terraplén. En Mashcanú, finalizamos el pedraplén. También avanzamos en la construcción de 14 pasos vehiculares y construimos obra complementaria de drenaje transversal. Hemos finalizado 31 ODTs. En el tramo 4, avanzamos con labores de construcción en la carretera Cantunil-Cancún, con actividades de colocación de tuberías para el cableado subterráneo. También avanzamos en la construcción de 31 pasos ganaderos. Todas las ubicaciones de los pasos ganaderos responden a las solicitudes de los ejidatarios de la zona. En total, hemos activado 77 kilómetros para trabajos de adecuación y tenemos habilitados 56 kilómetros para el tránsito. En Ciudad Sahagún, Hidalgo, Alstom, la empresa responsable del diseño, fabricación y puesta en marcha de los trenes del Tren Maya, celebró el Día del Proveedor en un evento sin precedentes, donde reunió a más de 130 empresas interesadas en ser parte del proyecto del Tren Maya. El siguiente paso será solicitar las cotizaciones de los proveedores y hacer una evaluación detallada de sus capacidades. Con esto, avanzamos en la construcción del material rodante. Los empleos generados por el Tren Maya en el sureste ya ascienden a 92.145. Hoy es 3 de diciembre y hoy estamos trasladando desde el puerto de Dos Bocas un reactor, hornos que vienen de Corea y que vienen de Guadalajara. Es un puente especial que se hizo para que pueda transitar equipo de estas dimensiones. Va el reporte de esta semana. Esta semana se finalizó la construcción del acceso para el transporte del equipo pesado desde el puerto de Dos Bocas hacia el interior de la refinería Olmeca y en el cual se realiza el ingreso de los primeros equipos a través de esta vía que cuenta con dimensiones de 140 metros de largo por 20 metros de ancho y con capacidad de soporte de 4.000 toneladas. Una de las grandes ventajas de la ubicación de la refinería es la facilidad de abastecer los equipos críticos y pesados que llegan por vía marítima y en tan solo 500 metros se transportan hacia el sitio. Se reporta la llegada del reactor y hornos provenientes de Corea y el intercambiador de calor fabricados en Guadalajara y Altamira. Mientras tanto, en la planta catalítica se terminaron de instalar los módulos Merox y en la planta isomerizadora de pentanos y hexanos se llevó a cabo el lisaje de la columna estabilizadora con un peso de 101.5 toneladas. También arribó a la planta reformadora la columna absorvedora de la unidad de purificación de LPG de 35 metros de largo, la cual ya se encuentra en sitio para su instalación de acuerdo a programa. En la planta de cogeneración de electricidad se avanza la cimentación superficial para preparar el sitio de las turbinas que llegan en 40 días. Continúan los trabajos de pintura y soldadura en el área de almacenamiento. En los edificios administrativos continúa la instalación de aire acondicionado, plafón y piso cerámico. En el cuarto de control el trabajo continúa en el interior para revestir y acondicionar el sitio y en el laboratorio se realizan trabajos de construcción de muros. Continúan los trabajos en las bases estructurales del área de efluentes y se realiza el montaje de tubería y colocación de lámina en las torres de enfriamiento. Se avanza la construcción de las 39 subestaciones y se lleva a cabo la colocación de soportes y concertina en la barra perimetral de la zona de almacenamiento. En el acueducto se reporta un 67% de avance en la instalación de la tubería. Continúa el trasplante de plantas de ornato cultivadas en el vivero hacia las áreas verdes de la refinería Olmeca. La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 6 de diciembre de 2021. En la pista norte y central plataformas y rodajes se efectúan los trabajos de tendido de concreto de alta resistencia como superficie de rodamiento, aplicación de pintura en pistas y calles de rodaje para el señalamiento horizontal y colocación de bases iluminarias para los sistemas de luces. En la terminal de pasajeros se realizan trabajos de construcción de muros de mampostería con tabique multiperforado, colocación de plafón de panel y baños temáticos del cine mexicano. En la interconexión vía el tramo caseta Tultepec-Santa Lucía se ejecuta el cubrimiento final en el corredor comercial, montaje de tableta prefabricada para el tren suburbano y trabajos en el paso deprimido de la interconexión vial. En el eje troncal de circulación y obras complementarias se continúa con la urbanización y paisajismo desde la Manzana 1 a la 16, equipamiento de alojamientos y comandancia en el área de transferencia de seguridad de LIFE, además de la colocación de redes generales de voz y datos. En la vialidad y barda perimetral se lleva a cabo el habilitado de acero para muros de contención y guarniciones en la vialidad perimetral. A la fecha se han generado 135.397 empleos civiles bajo el control, dirección y supervisión de 195 militares. Faltan 105 días de construcción. Construcción del tren interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Vía catenaria y obra electromecánica. Avance 45.6%. Tendido de catenaria. Continúa la instalación del sistema de catenaria en terracerías 3 del kilómetro 32 al 33. El cable de tierra se instala directamente con un aislador sobre los postes metálicos. Los cables de corriente eléctrica se instalan lateralmente sobre ménsulas. Instalación de vía. Una vez instalados los tramos de riel, las juntas son unidas mediante soldadura eléctrica y posteriormente esmerilados para el acabado final, con la ayuda de un equipo robotizado que garantiza la fusión entre los rieles y el perfil conforme a proyecto. Portal Toluca. Se coloca el acero de refuerzo para la loza de concreto sobre la cual se fijará la vía en los portales del túnel, para las transiciones geométricas con los viaductos adyacentes. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance de obra 53.6%. Viaducto mixto 2. En horario nocturno fueron colocadas dos traves metálicas de este viaducto en la zona de casetas. Falta una sola sección por montar para cerrar este tramo. Una vez colocadas todas las piezas metálicas, se realizarán trabajos de soldadura y colados de concreto hidráulico para formar la sección estructural mixta de este viaducto. Estación Santa Fe. Concluyó el montaje de las secciones metálicas sobre los ocho apoyos de la estación. Estas secciones se unen mediante soldadura. Posteriormente se colocará concreto hidráulico en su interior. Estación Vasco de Quiroga. Avanza la cimentación profunda de la estación con la perforación y armado de pilas. Las instalaciones existentes se desmantelarán para su posterior reubicación. El tren interurbano será un medio de transporte sostenible porque traerá beneficios a la población, al medio ambiente y a la economía de la región. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. La Comisión Nacional del Agua informa el avance en la construcción de la Presa Santa María Proyecto Baluarte Presidio. La presa tiene un avance físico de 33.9%. En el portal de entrada continúa la colocación de acero de refuerzo, simbra y concreto hidráulico en las embocaduras de los tres túneles, así como la colocación de marcos para los obturadores. En el portal de salida se realiza la excavación en taludes del canal de descarga. En el túnel 1 concluyó la colocación de concreto hidráulico en la loza de piso y continúa la colocación de drenes, así como trabajos de limpieza general. En el túnel 2 continúa el perfilado de muros, así como la excavación de la sección inferior, la colocación e inyección de anclas de fricción y de concreto lanzado y de empaque para columnas metálicas. En el túnel 3 continúa la excavación con uso de explosivos, la colocación de concreto lanzado, marcos metálicos y concreto de empaque en la sección superior, así como la colocación de malla electrosoldada y concreto de empaque para columnas metálicas en la caverna. En la atallía aguas arriba continúa la colocación y compactación de material de respaldo para el cuerpo de dicha estructura, así como el enrocamiento de protección. De igual forma, se realiza la colocación de acero de refuerzo para brocales en donde se ubicará la pantalla plástica. En la cortina, sobre la margen izquierda, se realiza el balconeo de material, el barrenado, así como la colocación de malla electrosoldada y concreto lanzado sobre taludes. Sobre la margen derecha se realizan trabajos de excavación. En el vertedor 1 se realiza la colocación de concreto lanzado, anclas y drenes sobre taludes en el canal de llamada, así como el retiro del material de excavación en el canal de descarga. En el canal de llamada del vertedor 2 continúa la colocación de simbra, acero de refuerzo y concreto hidráulico para muros de gravedad derecho e izquierdo, así como excavación aguas arriba de la obra. En el canal de descarga, se realiza la limpieza para la colocación de concreto en la loza de piso. Se han trasladado a la obra 12 de los 16 elementos que conforman los obturadores para el cierre del túnel 3. También se instalan los elementos que conforman los marcos de los obturadores para el cierre de los tres túneles. A la fecha, se han generado 3.330 empleos en la construcción de la presa. La fecha, se han generado 3.